¡Vaquiardi! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! ¡No! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Esto es en serio! Amigos, ya hay información de lo nuevo que se viene para Valorant. Son varias cosas y no te lo voy a hacer en un solo video porque ya los conozco. Le doy la información principal, lo demás se te olvida, se te pasa o no crees que lo dije. En mi Twitter estoy subiendo toda la información de lo nuevo que está apareciendo en Valorant. Por si quieres estar al tanto, al pendiente antes de que tenga que grabar, editar y subir el video, en Twitter lo voy a publicar al momento. Vamos con dos puntos importantes que se vienen para la siguiente actualización. Amigos, posiblemente en la siguiente actualización se implementen los perfiles por agentes. Eso significa que vamos a poder customizar nuestro teclado o ratón dependiendo el agente que estamos utilizando. Una buena medida y más que nada por la cuestión de las habilidades de cada agente, que cada gente tiene habilidades distintas o parecidas, por así decir. Entonces, cada quien ya lo puede customizar a como quiera y utilizar los agentes con su propia customización. De teclado y ratón, de teclado y ratón nada más. Al parecer, y lo que se está comentando, es que esta nueva implementación venga en la siguiente actualización, el día 7 de diciembre. Y por último de este video, van a regresar la ampliación de las tarjetas de jugador en la pantalla de carga antes de cada partida. Eso la verdad se extraña bastante, ya que hemos tenido tarjetas de jugador muy buenas. Y pues ha desaparecido la imagen, la ampliación de esa tarjeta antes de iniciar cada partida. En este momento no me acuerdo qué es lo que nos ponen. Creo que nos ponen como un nivel y algo transparente ahí, pero algo muy muy sencillo. Y van a regresar ya ahora sí la ampliación de tarjetas de jugador. Este regreso de las tarjetas, no sabemos si va a ser para este parche el día 7 de diciembre. Puede que sea para el siguiente, es lo que estamos revisando, lo que estamos hablando, pero parece que no va a ser para este 7 de diciembre. Si es para este 7, qué bien, y si no, pues más adelante se va a volver a implementar esto. Y bueno amigos, pues sería todo por este video. Ya hay más información que la estoy publicando en mi Twitter, por si quieres pasarte a seguirme. Porque ahí voy a estar publicando todas las actualizaciones y también en el Discord que tienes en la descripción de este video. Ahí en cuanto sale algo, lo subo a Twitter, lo subo a comunidad de YouTube y se los comparto en Discord para que estén actualizados de esta información. Amigos, sería todo por el video. Ahora sí, vamos a jugar Valorant.